A reproducir Butter, ok, otra vez, llegamos, ya casi llegamos, ahí está Butter, Butter, Oh my God, oh my God amigos, estoy reproduciendo Butter, recuerden reproducir la canción en 720 o 1080 para que cuenten las reproducciones, reproduzquenla completa, suban el volumen más del 50% en la plataforma, pueden bajar o subir en el dispositivo, pero no de la plataforma, denle like, comenten, comparten, interactúen con la plataforma de manera no repetitiva, no lo reproduzcas en bucle, trata de no utilizar las listas porque en esas tarda más tiempo en que sean contabilizadas, también no le des, Oh my God, otros mil visitas, no le des like al video inmediatamente después de que lo reproduces, también no le des like a demasiados comentarios, ni comentes demasiados comentarios al mismo tiempo, comenta los comentarios, dale like a los comentarios, pero en pausas de algunos 15 minutos, cada 15 minutos, recuerda reproducir la canción de los chicos de BTS, cada también 15 minutos, vea otros videos o canales que tengan diferentes categorías, y ya falta muy poco para que la canción Border de los chicos de BTS llegue a la cantidad increíble de 500 millones de visitas, vamos a intentar celebrarlo, bueno vamos a estar un poco más atentos aquí mientras yo lo reproduzco, mientras se está reproduciendo aquí en mi navegador, lo estamos viendo, es más les vamos a poner un poquito de la canción, a ver. Y los chicos de BTS llegan a 500 millones de visitas, oh, le quitaron visitas, a ver si no nos están trolleando de repente los de YouTube, que de repente ahorita estemos aquí en directo para intentar, de hecho ya llevamos a una hora de directo, creo que los chicos lo consiguieron en más de una hora de que estuviéramos en directo, recuerden compartir, comentar y darle like a este directo para que más personas vean este stream party y puedan llegar aquí y lleguemos más rápido al medio billón, en unos cuantos segundos, unas cuantas personas creo que harían la diferencia para hacer streaming, y sería bastante interesante que más personas nos estuvieran apoyando, si comparten el directo obviamente más personas verán que los chicos de BTS están a punto de llegar a medio billón de visitas, activen la campanita para que también les notifique YouTube cuando estamos en eventos así especiales, cuando estoy en directo generalmente es así como que un evento especial, a veces sí también es como para charlar, hablar de cualquier cosa, pero normalmente es como que en eventos especiales donde los chicos de BTS van a conseguir una cifra significativa de visitas en alguno de sus videos, se van a presentar en algún programa musical, van a tener alguna premiación, presentación en algún programa de Estados Unidos o algo así, pero en esta ocasión pues estamos celebrando un poco el medio billón de visitas de los chicos de BTS, y bueno ahí tuvimos Bóler de los chicos de BTS, ahí lo tuvimos, vamos a reproducir otro porque recuerda reproducirlo cada 15, cada 15 minutos y se reproduce nuevamente Bóler, gracias a la chica, ¡oh! llegamos, 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 ¡oh my god! felicidades a los chicos de BTS, Bóler de los chicos de BTS llegó a 500, 500 millones de visitas, felicidades, felicidades, dale like, comparte y comenta este video y este directo, felicidades a los chicos de BTS, y I purple you, saludo a los chicos de BTS, if you watch me, if you watch me, be Jungkook, thank you, like, congratulations, fighting, fighting Banta, fighting, bye.